Me acompañan en este Día de la Bandera y en este abanderamiento monumental. Gracias a todos por concurrir y por participar. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos y cada uno de los miembros del Presidio. Por supuesto, de nuestra Alcaldesa, la Maestra María Eugenia Campos, de nuestro Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, y de nuestro General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Hernández Martínez, Comandante de la Quinta Zona Militar.